Vendopor te presenta el curso de Social Bro en esta ocasión visualizaremos Social Bro una manera, o sea, Twitter profesionalmente es tipo Hotsuite, pero bueno, es más indicado para lo que es el Twitter en sí y de alguna manera, bueno, puedes probarlo gratis puedes seguir con tu humanidad Agil Follows y On Follows con lo cual, bueno, está recomendado tiene muchas características y bueno, es un programa también recomendado y vamos a ver los planes de precios que es lo interesante, ¿no? ver qué es lo que te incluye gratuitamente y por qué motivo deberías de pagar más, ¿no? Bueno, como veis, hay la free, la básica que son 13 dólares al mes otra por 39 y otra por 149 que es la business con lo cual es económico relativamente ¿Qué incluye la, qué incluye la, cada versión? Bueno, la gratis hasta 5.000 contactos sociales limitados a dos cuentas de Twitter bueno, con lo cual yo he tenido dos cuentas de Twitter y mejor hora para tuitear normalmente pues te va indicando, ¿no? también estadística de tu comunidad analítica de tus tweets gestión de Follows y On Follows gestión de listas análisis de competencia eso es algo de la versión gratuita con lo cual ya es muy completa ya la versión gratuita pero aún así la de 14 dólares no llega a 13,95 tendréis hasta 20.000 contactos sociales que ya se supone que tienen que crecer y con lo cual cuando hay que crezcáis os recomendamos esa bueno, le damos al botón de crear una cuenta en Sociedad Brew gratis ahí pondremos el correo electrónico el mail en primer lugar una vez pongamos el correo electrónico o el mail tendremos que confirmar el mismo entonces abajo también pondremos el correo electrónico para confirmar que no somos una máquina también al mismo tiempo el nombre os recomendamos nombre y apellidos y en apellidos el nombre de vuestro comercio o agencia inmobiliaria y el uso de Social Bro que vas a hacer individual empresa, agencia inicialmente lo vas a hacer a nivel individual si fueras empresa pues ahora lo hago a nivel de empresa es gratis igualmente el teléfono 807-4642-09 la contraseña y confirmar la contraseña una vez introducido la contraseña acordar la contraseña mejor y le daremos a he leído y acepto los términos de condiciones y usos una vez le daremos a las condiciones y usos le damos a crear mi cuenta si está todo correctamente introducido y bueno y ya te indicará que tu cuenta en Social Bro gratuita ha sido creado por favor aglomer en tu en tu Dashboard inicialmente cuando le damos le pongamos el correo electrónico y la contraseña dentro del panel o Dashboard que tengamos en Social Bro pues nos deja entrar sin haber confirmado el correo electrónico bueno algo un poco inusual pero bueno tenemos la suerte y el interés dice añadir tu primera cuenta de Twitter puedes cuando añade la primera cuenta te dice que si esa cuenta quieres que siga Social Bro y si quieres que reciba inicialmente nosotros le damos ya a la cuenta de de Twitter le damos de alta la cuenta que tenemos de Twitter en Barcelona Living Barcelona Living y la contraseña de Twitter para autorizar la aplicación entonces una vez le das a autorizar la aplicación ya te estará redirigiendo Social Bro y ya tenéis la primera cuenta de Twitter y la segunda cuenta de Twitter también podéis abrirla en el lado al lado ¿vale? tenéis cuentas tenéis fuentes bueno tenéis el menú un menú rápido en la parte superior y luego dentro del perfil pues veis Personal Living los colaboradores gestionar por si queréis que haya gente que colabore con esas cuentas esos perfiles y la configuración herramientas editor dashboard bueno dentro de configuración que habría dentro de configuración por las notificaciones ¿no? de las cuentas propias de las cuentas de otro de busca de Twitter de usuarios importados de listas de Twitter ¿vale? con lo cual podéis recibir notificaciones de muchas cosas luego también lo tenéis lo de general que se trae a la página la vista el idioma todo la cuenta que tenéis que la cual bueno recomendamos completar y el plan en este caso es free ¿vale? con lo cual tenéis contratos sociales tenemos 15 ya de 5000 cuentas una de dos mejor hora de Twitter etcétera y luego los servicios pues si queréis conectar a Bitly que es para estadística de los enlaces compartidos por ti para Google Analytics para Nimble y para Salesforce con lo cual está muy completo porque de alguna manera podéis integrar estos cuatro servicios a tu cuenta de Socialbro para poder analizar tus acciones dentro de Twitter estamos hablando de algo serio bueno inicialmente en lo que son notificaciones ya os hemos dicho que ahora mismo no tenéis como no hay nada prácticamente pues no hay no hay y bueno dentro de lo que es arriba en la parte superior tenéis otro menú y recordad siempre que dentro del perfil tenéis aquí el soporte y salir el botón de salir recordad siempre darle el botón de salir y un aline de ese botón de salir pues ya saldrá el dashboard conforme no tenéis nada muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podáis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima 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 y hasta la próxima